Que lo que es mi gente, que lo que es, que lo que es, aquí tenemos otro video de Call of Duty Cold War Black Caps So vamos a ir con la RPG 5, señores, este juego me tiene a mi frustrado cuando yo vi que mi juego de mi infancia, de hace 10 años Sacaron un nuevo mapa y lo configuraron, ya ustedes saben Esto es muerte y revivida, muerte y revivida, vamos a ver que podemos hacer en esta partida Ay mi madre, sopichas, estamos jugando en modo difícil, lo cual uno no tiene ni mira ni tiene mapa A menos que uno entonces use su táctica de habilidad Vamos al mambo entonces, viene a ver bien principio como todo el mundo, granada, no le dimos a nadie de ese lado A que me van a snipear a mi por aquí, por aquí siempre viene alguien Ay, pero lo hay Oh no viene nadie Oh 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 my god, me agarro Ya bien, yo se donde esta por lo menos, vamos a ver si podemos hacer algo por la patria No estamos haciendo nada Oh my god, ok, tenemos dos de ese lado y tenemos otro Yo no llevo ni una muerte Oh oh, doble kill, esta dos gente mató, si no se ve Oh oh, doble kill, esta dos gente mató, si no se ve Vamos a ver que esta el otro Señores, aquí arriba es así, aquí esto aparece, morito viene a ver Que un poquito oxidado, yo no jugué ayer ni antes de ayer Miren esta campeandose loco, dentro de la casa Tenemos uno aquí, ah pero que el otro estaba ahí mismo también Es lo que le digo que no se puede confiar nadie, aquí te aparece alguien por el lado No, ellos tienen que disparar Ok, había alguien ahí Ahí se los mira el otro y el de aquí A mí se me olvidó que la vez escuela se ponían también esas dos de aquí Viene uno aquí Mi madre mía, también a mí también Vamos a movernos de aquí Ah no señores, aquí esto no es para mí, como dicen Aquí no se sabe quién es quien Uhhh, ese sí me asustó hombre Ese desgraciado campero, tiene rato campeando aquí Tiene alguien para acá Tiene alguien acá Tiene alguien acá No, yo creo Mi madre Vole Yo no se quién está ganando O quién está perdiendo aquí tú sales y te matan señor, esa es la costumbre de Carlos Dobre yo nunca te salvo de nada aquí eso es morir, morir oh, me ha hecho lo que, pensé eso mismo el fuego, verdad, me se me olvidó la segunda vez en esta partida señora, yo tengo una mala costumbre de, oye, con mi propia granada, déjame para abajo vamos para afuera, vamos para afuera se fue uno corre, corre, corre jajaja, que quería matarlo a ser obligado tenía tiempo, yo pensaba que ellos habían puesto una vaina nueva supuestamente pusieron una vaina la cual tú nada más tienes que uuuh uuuh, señores la cual tú nada más tenía que, creo que era como que acercártelo y dale, y supuestamente hacía una animación con el cuchillo ah, pero con un helicóptero o que hay, igual el chico tiene que dejarlo ver oh my god, me agarró de sorpresa o que hay alguien y el otro estaba ahí mismo, como siempre, agachar ahí y todo oh, mi pantalla me dijo que había alguien desgraciado campero campero de la mierda dios mío, lo maté, se gaba, lo jajaja, ni sé cómo fue que yo hice aquello oh, tío me agaché ni cuenta, me dijo me mató uno de mí, me perdió todo el campero diré que a mí no me suele campear, eso dan a mí a ellos oh, aquí hay alguien señor, y cómo va a ser eso posible uuuh, muerto por el campero uuuh, tres muertes se fueron ah, por lo que venían más yo no tengo suerte uuuh, correr, 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 correr muerte por muerte ah, no, 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 no señores, ni sé que pasó a esto señor, esto es interesante mucha gente dirá, ah, no, que tú tienes que hacerlo no, esto no se trata de pros yo no puedo ni, ni darle ese loco oh my god yo tengo una ropa niqueada porque siempre hay un enemigo siempre hay alguien...oh muerto están aquí en la casa no me preguntan cómo hacer vienen para adentro por un lado, ya vienen para adentro ya vienen para adentro señores perdimos la partida pero fue interesante gracias